Alicia, ¿qué nos puedes contar de tu personaje? Un poco introducimos quién es la madre de la niña. Sí, efectivamente Carmen Castro es la madre de la niña desaparecida. Es madre también de otros dos hijos, un adolescente, y un niño mellizo de la niña desaparecida. Y bueno, pues es una mujer que de alguna manera encarna la figura de... algo que yo creo que no podemos ni siquiera imaginar, que es la vivencia de un padre o de una madre cuando un hijo desaparece. Después de esto, también entra evidentemente en todo el panorama de sospechosos, tanto ella como ella sospechando de los demás. Entonces es un personaje emocionalmente muy duro, y que para mí ha tenido una carga especial de pudor, evidentemente por respeto, y por la delicadeza absoluta y la veracidad que espero, espero al menos haber podido plasmar de cara a las personas que en la realidad, por desgracia, hayan pasado o estén pasando por una situación como esta. Como dices, es uno de los personajes más duros que has tenido que interpretar. ¿Cómo te enfrentaste, entre comillas, cómo afrontaste este reto? Bueno, para mí esto fue una cuestión de tirarse a la piscina, fue una cuestión de coraje. Yo normalmente trato de componer mucho, de preparar mucho a mis personajes. En Bajo Sospecha no pude hacerlo, porque no tuve el tiempo para hacerlo, porque yo me incorporé en el último momento, pero también porque creo que era parte del juego. Es decir, era para mí como actriz un asunto en el que, más que componer algo, para mí pasaba por atreverme a entrar en un lugar. Y bueno, no soy yo quien pueda juzgar eso ahora, pero desde luego mi trabajo ha estado enfocado sobre todo a tener un poquito más de coraje como actriz. Uno de los aspectos que han destacado en la rueda de prensa es que está rodada en escenarios naturales. ¿Cómo ha sido el rodaje? Bueno, eso ha sido maravilloso. Hay planos que yo he visto ya, que parece que estamos, pues no sé, en Dinamarca, en Noruega, en cualquier país nórdico con unos bosques que no se acaban nunca. Ha sido muy, muy, muy bonito poder trabajar tanto en exteriores. Ha ayudado mucho también, a mí, a mi trabajo lo ha ayudado mucho y creo que al de todos mis compañeros fue estar trabajando con árboles, de verdad, con lugares reales. Hombre, ha sido duro a nivel físico, pero ha sido muy, muy, muy bueno. Y yo creo que en pantalla le va a dar a la serie un realismo y una profundidad muy buenas. Hablabas antes de valentía y coraje como ingredientes del guión. ¿Cuáles crees que son los ingredientes que necesita una serie para ser un éxito? Si lo supiera, sería productora. Yo nunca me han gustado las fórmulas y no me voy a aventurar por ahí. Yo creo que hay una parte que siempre es misteriosa, siempre, siempre. Y lo más importante, en mi opinión, es no olvidar nunca que el público es muy inteligente. Ya para finalizar, ¿por qué debe ver el público mañana? Bueno, yo creo que nadie debe ver nada. Yo también soy bastante reacia a ese tipo de, no sé, de manera de... Pero yo lo que haría sí es invitar al público a que al menos se siente a probar qué es lo que tiene Bajo Sospecha que ofrecer, porque creo que tiene mucho que ofrecer. Creo que es una serie actual, es una serie que va a tener al público en vilo hasta el final. Nosotros mismos estuvimos así como actores, no supimos nunca quién era el responsable de lo que había ocurrido hasta el último momento. Y luego, al mismo tiempo, es una serie cargada de humanidad y que habla de la familia. Y donde hay dolor, también hay amor. De hecho, si hay dolor es porque antes ha habido amor. Yo creo que es una serie que tiene mucho que ofrecer. Ojalá se sienten muchos espectadores a probar este plato. Muchísimas gracias a ti.